El desierto de la Patagonia es una vasta extensión de tierra árida ubicada en la región sur de Argentina. Cubriendo más de 260.000 millas cuadradas, es uno de los desiertos más grandes del mundo, que se extiende desde las montañas de los Andes hasta el Océano Atlántico. A pesar de sus duras condiciones, el desierto de la Patagonia alberga una amplia gama de flora y fauna, así como antiguas formaciones geológicas que guardan secretos sobre la historia de nuestro planeta. En este guión, exploraremos las maravillas del desierto de la Patagonia y aprenderemos sobre sus características únicas que lo convierten en un destino imprescindible para los entusiastas de la naturaleza y los buscadores de aventuras por igual. El desierto de la Patagonia en Argentina es una tierra de extremos. Ubicado en el extremo sur de Sudamérica, abarca una superficie de aproximadamente 260.000 millas cuadradas. Es uno de los desiertos más grandes del mundo, caracterizado por vastas extensiones de tierra estéril, montañas escarpadas y paisajes impresionantemente hermosos. El clima de la región es igualmente extremo. El desierto de la Patagonia es conocido por sus condiciones climáticas duras e impredecibles. En los meses de verano, las temperaturas pueden llegar a superar los 100ºF, mientras que en invierno pueden caer por debajo del punto de congelación. El desierto también está sujeto a fuertes vientos y frecuentes tormentas de polvo, lo que puede hacer que sea un lugar desafiante para vivir y trabajar. El paisaje del desierto patagónico está dominado por sus dos principales mesetas, la meseta Colorado al norte y la meseta de Somuncura al sur. La meseta Colorado es conocida por sus impresionantes formaciones de arenisca roja, mientras que la meseta de Somuncura se caracteriza por su vasta estepa y afloramientos rocosos. A pesar de su aparente naturaleza estéril e inhóspita, el desierto patagónico alberga una variedad de especies únicas de plantas y animales, muchas de las cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. La región también es un destino popular para los buscadores de aventuras y los entusiastas de la naturaleza, que vienen a explorar su terreno escarpado y descubrir sus maravillas ocultas. Dentro de esta vasta extensión, los visitantes pueden explorar una variedad de paisajes impresionantes, que incluyen altas dunas de arena, dramáticos cañones y montañas escarpadas. El desierto también alberga una serie de formaciones rocosas únicas, algunas de las cuales datan de hace millones de años. Uno de los destinos más populares en el desierto de la Patagonia es el Valle de la Luna, una impresionante extensión de terreno rocoso que se asemeja a la superficie lunar. Los paisajes de otro mundo y los colores surrealistas del valle lo convierten en un destino popular para fotógrafos y excursionistas por igual. Otras atracciones destacadas en el desierto de la Patagonia incluyen el glaciar Périto Moreno, el sitio arqueológico Cueva de las Manos y el Parque Nacional Los Glaciares. Cada uno de estos lugares ofrece una visión de la rica herencia natural y cultural de esta región única. Aunque el desierto patagónico puede parecer estéril, en realidad alberga una variedad sorprendente de plantas y animales. Las duras condiciones han llevado a la evolución de especies únicas que están especialmente adaptadas al medio ambiente. En cuanto a la vegetación, encontrarás arbustos de bajo crecimiento, arbustos espinosos y pastos resistentes a la sequía salpicando el paisaje. Una planta particularmente fascinante es el Tumbleweed, que se desprende de sus raíces y rueda por el desierto, esparciendo semillas a su paso. En cuanto a la vida silvestre, el desierto patagónico es el hogar de varias especies que no encontrarás en ninguna otra parte del mundo. El desierto alberga algunas criaturas inesperadas, como la Mara Patagónica, un tipo de roedor grande que se parece un poco a una liebre, son excelentes corredores y pueden alcanzar velocidades de hasta 45 millas por hora. Son conocidos por sus distintivas orejas largas y colas peludas, que utilizan para comunicarse entre ellos. El desierto también es el hogar del zorro gris sudamericano, un pequeño canido con una distintiva cola negra. Una de las especies más icónicas del desierto de la Patagonia es el guanaco, un camélido que deambula libremente por el paisaje. Estos animales han sido utilizados desde hace mucho tiempo por los pueblos indígenas de la región por su carne, lana y pieles. Otros mamíferos que se pueden encontrar en la zona incluyen el zorro gris patagónico, el puma y el gato andino. En cuanto a la vida vegetal, el desierto de la Patagonia está dominado por arbustos y pastos, incluyendo los icónicos y resistentes pastos en mechones que pueden sobrevivir con muy poca agua. Otras plantas destacadas incluyen el cardo del desierto, la verbena patagónica y el haya del sur, un árbol caducifolio que puede crecer hasta 20 metros de altura. Reptiles como el lagarto patagónico y el gecko andino también llaman hogar al desierto. La vida de aves en el desierto de la Patagonia es igualmente diversa. Se puede discutir que el animal más impresionante que se encuentra en el desierto de la Patagonia es el cóndor andino. Esta majestuosa ave es una de las aves voladoras más grandes del mundo, con una envergadura de hasta 10 pies. Es un carroñero que se alimenta de los cadáveres de animales muertos, y su presencia en el desierto es un testimonio de la importancia de preservar el medio ambiente natural. Mientras se explora el desierto de la Patagonia, los visitantes también pueden encontrar una variedad de otras especies de aves, incluyendo el búho cavador, la ñandú y el flamenco chileno, que se congregan en las salinas y lagunas del área. La pura diversidad de vida silvestre en el desierto de la Patagonia es realmente asombrosa, y es un testimonio de la resiliencia de la naturaleza ante la adversidad. Además de los animales más grandes, el desierto también es hogar de una variedad de insectos, como el cien pies del desierto gigante y la tarántula. Estas criaturas desempeñan un papel importante en el ecosistema y son fascinantes de observar. Además de su importancia geológica y geográfica, el desierto de la Patagonia es también conocido por su rica historia paleontológica. Se considera un tesoro paleontológico, que contiene fósiles que datan de millones de años atrás. De hecho, algunos de los descubrimientos de dinosaurios más importantes de la historia se han hecho aquí. Uno de los hallazgos más famosos y fascinantes fue el del Argentinosaurus, el dinosaurio más grande jamás descubierto, con una longitud de hasta 100 pies y un peso de hasta 100 toneladas. Los restos de esta criatura masiva fueron desenterrados en la región a fines de la década de 1980, y su descubrimiento fue un hito significativo en el campo de la paleontología. Otros descubrimientos de dinosaurios notables en la Patagonia incluyen al Giganotosaurus, que fue uno de los dinosaurios carnívoros más grandes jamás descubiertos. Aparte de los dinosaurios, el desierto de la Patagonia también alberga muchas otras especies prehistóricas, incluyendo mamíferos antiguos como el gliptodonte y el tigre dientes de sable. Los fósiles encontrados en la región han ayudado a los paleontólogos a reconstruir la historia de la Tierra y arrojar luz sobre la evolución de la vida en nuestro planeta. La geología del desierto de la Patagonia es un tema fascinante, con características únicas que sólo se encuentran en esta área. El desierto se formó a lo largo de millones de años debido a la actividad tectónica que causó el levantamiento de los Andes. Las formaciones geológicas encontradas en este desierto incluyen rocas volcánicas, depósitos sedimentarios y acantilados de arenisca, proporcionando una rica historia geológica de la región. Una de las características geológicas más impresionantes del desierto de la Patagonia es la Cueva de las Manos. Este sitio de patrimonio mundial de la UNESCO cuenta con una galería de arte rupestre que se remonta al 7000 a.C. La cueva presenta cientos de huellas de manos estarcidas, figuras de animales y diseños geométricos que ofrecen una visión de los antiguos habitantes de la región. Además, el Monumento Nacional Bosque Espetrificado se encuentra dentro del desierto de la Patagonia. Esta maravilla natural es un bosque fosilizado que se remonta al periodo jurásico, alrededor de 150 millones de años atrás. El bosque fue enterrado por ceniza volcánica y preservado con el tiempo, proporcionando una visión única del mundo prehistórico. El desierto de la Patagonia experimenta un clima único debido a su ubicación entre los Andes y el Océano Atlántico. El área se clasifica como un desierto frío, con temperaturas que oscilan desde extremadamente calurosas durante el día hasta extremadamente frías durante la noche. En los meses de verano, las temperaturas pueden alcanzar hasta los 40 grados centésimo cuarto F, mientras que en invierno pueden caer por debajo del punto de congelación. La falta de humedad y vegetación en la región exacerba las temperaturas extremas, lo que dificulta la supervivencia tanto de la flora como de la fauna. La región recibe muy poca lluvia, con un promedio de solo 15 centímetros por año. La mayor parte de la precipitación cae en forma de nieve durante los meses de invierno. Los fuertes vientos, conocidos como pampero, aumentan aún más el clima desafiante, con ráfagas que a veces pueden superar los 120 km barra diagonal H, 75 millas por hora. A pesar del clima severo, el desierto patagónico alberga varias especies únicas de flora y fauna, adaptadas para sobrevivir en el ambiente árido. También es una zona importante para la investigación científica, ya que las condiciones extremas proporcionan un laboratorio natural ideal para estudiar las adaptaciones de los organismos vivos. A pesar de su clima duro y su paisaje árido, el desierto patagónico tiene una larga historia de asentamientos humanos. Los indígenas tehuelches, también conocidos como los gigantes patagónicos, eran hábiles cazadores y recolectores que vivieron en la región durante miles de años. Eran un pueblo nómada que seguía a los rebaños de nacos, un tipo de camélido sudamericano, que les proporcionaba alimento, ropa y refugio. En el siglo XVI, los exploradores españoles llegaron a la Patagonia y establecieron colonias a lo largo de la costa. Más tarde, en el siglo XIX, los colonos europeos llegaron a la región, atraídos por la perspectiva de vastas tierras de pastoreo para su ganado. Introdujeron la cría de ovejas, que se convirtió en la principal actividad económica en la Patagonia. Hoy en día, el desierto patagónico alberga varias pequeñas ciudades y pueblos, muchos de los cuales todavía dependen de la cría de ovejas y el turismo como sus principales fuentes de ingresos. Sin embargo, la densidad de población es baja y muchas partes del desierto siguen deshabitadas, con vastas extensiones de tierra que están completamente intactas y no han sido alteradas por la actividad humana. A pesar de las duras condiciones, se han establecido asentamientos humanos en Patagonia a lo largo de los años. Como resultado, ha habido un aumento en la construcción de infraestructura, como carreteras, puentes y túneles. La más notable de estas infraestructuras es la Ruta Nacional 40, también conocida como RN40. Esta carretera se extiende por más de 5.000 kilómetros, desde la parte más septentrional de Argentina hasta la punta más meridional del país, cruzando el desierto de Patagonia. Se considera una de las rutas más pintorescas del mundo, con vistas impresionantes del paisaje del desierto. Además de la RN40, hay varias otras carreteras y autopistas que cruzan la región de Patagonia, conectando pequeñas ciudades y comunidades. Estas carreteras han sido fundamentales para promover el turismo en la región, haciendo que sea más fácil para los visitantes acceder a las maravillas naturales del desierto. Además, hay aeropuertos en algunas de las ciudades más grandes, como Bariloche, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, que proporcionan conectividad aérea con el resto del país. También hay puertos en Puerto Madrid y Ushuaia, que sirven como puertas de entrada para el comercio internacional. En general, el desarrollo de la infraestructura en la región de Patagonia ha contribuido a su crecimiento económico y la ha hecho más accesible tanto para los lugareños como para los turistas. Sin embargo, es crucial asegurarse de que cualquier desarrollo futuro sea sostenible y no dañe el frágil ecosistema del desierto. En conclusión, el desierto de Patagonia en Argentina es una región fascinante y única, con una rica historia geológica, una flora y fauna diversas y un clima desafiante pero hermoso. Su ubicación remota y terreno abrupto lo han convertido en un parque natural para aventureros, pero también en un hogar para comunidades resilientes. Si disfrutaste aprendiendo sobre este lugar asombroso, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido emocionante.